Un robo de baterías que las perjudicadas fueron dos empresas de cables, una BBC, la empresa en la que trabajamos, y la otra Cablevisión. Darío Coché, jefe de redes, se refiere a cuál fue el perjuicio para la empresa y también los elementos recuperados. Lo que fue sustraído fueron baterías que nosotros usamos para los momentos donde se corta la energía eléctrica. Con esas baterías suministramos a nuestros equipos energía para que los clientes puedan seguir viendo. Por lo tanto, al no estar las baterías, que tienen una autonomía aproximadamente de dos o tres horas, hasta que vuelve la energía o hasta que nosotros podemos poner un grupo electrógeno, lo que sucede es que ahora se van a quedar sin servicio porque no están esas baterías. La cantidad que se robaron de baterías, por lo menos en nuestra empresa, asciende a las 50, 60 baterías. Además, son elementos costosísimos, ¿no? Sí, cada batería está alrededor de 330 dólares masivas. Obviamente son traídas de afuera y es un daño bastante grande para la empresa. Quienes son protagonistas de este hecho delictivo son incluso personas que están en el ámbito, es decir, que conocen justamente el funcionamiento de estos elementos y la instalación de las mismas. Sí, por lo que me informaron a mí ayer en la Comisaría Primera, las personas que teóricamente son las que están implicadas del hecho eran de una contratista de Bahía Blanca, fueron, según tengo entendido, seguidas y las agarraron con los elementos dentro del vehículo que estaban usando al momento que iban a venderlas, es lo que yo entendí. Claro. Que no son, yo supongo, vos seguramente conocerás un poco más, ¿son elementos que uno puede, digamos, comercializar rápidamente? No, son elementos que se venden normalmente por peso o por chatarra. Se le saca muy poco dinero, ¿no? Por eso no se entiende mucho el accionar, porque se arriesga mucho por poca plata. Claro. ¿Y la situación, digamos, termina en este momento afectando a lo que es el funcionamiento del servicio o afortunadamente se puede ir recomponiendo de a poco? Y se va a ir recomponiendo de a poco en la medida de que la empresa pueda volver a invertir en las baterías y volverlas a colocar, porque además para poder sacar las baterías han roto los gabinetes, han cortado los cables, en algunos casos han quemado los cargadores de las fuentes. Entonces, bueno, el tiempo que nos va a llevar no va a ser corto. Y encima ahora es una época donde usamos mucho las fuentes de este estilo, porque hay en el verano, como todos sabemos, varios cortes de energía y esto nos ayuda mucho a mantener el servicio. De esta manera, con la cantidad de lugares afectados, muchos puestos, digamos, de estos no van a funcionar y por lo tanto los barrios van a quedar sin servicio hasta que le podamos poner un grupo electrógeno, pero también la cantidad de grupos electrógenos que tenemos no es tan grande como para cubrir toda la ciudad. Por eso se apela a esta solución. Claro. Por último, vos lo decías recién, el trabajo que hizo la policía, casi a modo de inteligencia, de seguimiento de estas personas, fue efectivo, inmediatamente se hizo la denuncia correspondiente. Sí, sí, la verdad que trabajaron de una manera impecable. Nosotros estaríamos hablando de un mes y medio que estamos con este tema, haciendo denuncias, y hace unos 10 días nos citaron a las dos empresas en la comisaría primera. Especialmente quiero agradecer a Nicolás Pérez, que es el inspector, creo, no sé bien qué cargo tiene, que nos citó. Y a partir de ese momento se empezaron a mover de una forma muy rápida y enseguida pudieron dar con las personas que estaban haciendo esto. Para mí fue una sorpresa que fuera tan rápido. Realmente muy, muy agradecidos con ellos.